...sin poder ser atendidos en los hospitales del Ministerio de Salud debido a la paralización de 48 horas por parte de los trabajadores administrativos. Los más perjudicados sobre esto fueron pacientes que llegaron de diferentes puntos de nuestra región y del sur del Perú para atenderse en estas fechas. Así lució el Hospital Honorio Delgado Espinosa, uno de los principales nosocomios de la región Arequipa, la mañana de ayer. Durante el paro de 24 horas convocado por los trabajadores administrativos del sector salud. El paciente es el que paga pato, pero no puede ser el que pague acá. Ahora, según lo que dicen, hace 20 días que ya les han venido diciendo que iban a parar. Entonces también tienen que tomar providencias la central, la gerencia, no sé, alguien que tiene que... Uno tiene que pagar primero, si no, no la tiene. A veces uno no tiene dinero, las circunstancias lo agarran sin dinero. Uno no puede pagar, pero si no lo paga, no lo atiende. Los pacientes que llegaron a hacerse atender tuvieron que regresar a sus domicilios al encontrar las puertas cerradas de las áreas de consultorios externos, en donde se realizan más de mil atenciones en diferentes especialidades. No estoy de acuerdo con eso, porque hay mucha gente que está enferma y deben atenderlos. Mal, porque se supone que hay enfermos que tienen que hacerse ver y no pueden. Los más perjudicados fueron los pacientes que llegaron a nuestra ciudad de diferentes provincias de la región para hacerse tratar de los males de salud que los aquejan, los que no pudieron hacerse atender. En la mañana estuve observando, hay gente que está viniendo de provincias, como acá madrugan para poder sacar una cita, entonces es ahí el problema, ¿no? Esa gente viene por gusto. Claro, no deben dejar de atender, porque siempre hay gente que viene, es una niñita que viene con sus piernas en yesas, la pena. En el Hospital Goyeneche se dejaron de atender más de 400 pacientes por el paro de trabajadores que exigen nivelación de incentivos laborales, el incremento de pago de guardias y otros pedidos consignados en su pliego de reclamos.